Fumbia Catorce de febrero era el día, cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba, soy el sonido de un amiglador Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba, que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja, también yo te sangré el corazón Y cada vez que escucho ese sonido, crece, crece por ti más mi amor Sencillo ¡Upa! 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 ¡Upa Vamos llegando Sabo, sabo Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré el corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor ¿Para qué carajo?